Quiero ir al parque. ¡Uh! ¡Brum, brum! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, ocho... ¡Rum, brum, brum! ¡Aaaah! ¡Oh! ¿Qué hace esa niña en el asiento del conductor? ¡Tengo que detenerla! ¡Señora! ¡Señora! ¡Por favor, abra la puerta! ¡Hola, oficial! ¿Qué haces en el asiento del conductor? ¡Eres muy joven para conducir un auto! ¡Quiero ir al parque! ¡No, no, no! ¡Eres muy joven para manejar un auto! ¡Es mejor que vayas en bicicleta! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Puedo ir en bicicleta al parque! ¡Tenga cuidado! ¡Tú también! ¡Adiós! ¡Oh! 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 Voy al parque, voy al parque, voy al parque, voy al parque... Voy al parque... ¡Oh! ¡Esa chica está montando bicicleta sin casco! ¡Oh no! ¡Oiga! ¡Deténgase! ¡Alto! ¡Señora, deténgase! ¡Deténgase ahora mismo! ¿Dónde está su casco? Se supone que no debe andar en bicicleta sin casco. ¡Oh! ¡Aquí tiene uno! ¡Use este! ¡Gracias, oficial! ¡Lo siento! ¡Sí! ¡Siempre debes mantenerte a salvo, ¿entendido? ¡Está bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Él tiene razón! ¡No debo andar en bicicleta sin mi casco! ¡Qué tonta! ¡Siempre usen casco por seguridad! ¡Sí, ya estoy! ¡Sí, ya estoy en el parque! ¿Qué? ¡Eda mi turno! ¿Qué? ¡Eda mi turno! ¿Qué? ¡Esa chica está saltándose la fila! ¡Debo hablar con ella! ¡Oiga! ¡Oye, es mi turno! Disculpe, señora. Oh, ¿sí, oficial? No puedes saltarte la fila, porque los niños también quieren jugar. Oh, lo siento. Oye, pequeñito, ¿puedes usar este columpio? Bien hecho. Lo siento, no me di cuenta. Debo respetar los turnos de las personas. Ahora sí, es tu turno. Mi trabajo está hecho. ¡Sí, mi turno! ¡Sí! Oh, lo siento, pequeñito. No debo saltar la fila. Lo olvidé. Aquí tiene. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Sí, pequeñito! ¡Ya casi! ¡Bien hecho! ¡Lo hiciste! Ahora es mi turno. ¡Ella hizo lo correcto! ¡Lo logré! ¡Voy a subir al tobogán! ¡Adiós, chicos! Espero hayan disfrutado este video. No se olviden de dar un pulgar arriba, compartir y suscribirse. ¡Adiós! Y siempre esperen su turno. Nunca salten la fila. Siempre usen un casco cuando manejen bicicleta. ¡Adiós!